Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de YouTube Contra Cultura. Ayer en Iquique, como muchos ya vieron, las redes sociales ya están llenas de esto, el ex candidato presidencial don José Antonio Kast recibió un ataque por una horda de humanoides. Y curiosamente en una universidad que dice llamarse Arturo Pratt, y no deja de ser curioso que en todo lo que estamos viviendo con el tema de la Haya, además esto haya sido en Iquique. Uno de los grandes aportes que tuvo Arturo Pratt en la época de la Guerra del Pacífico fue justamente que después de lo que pasó en el combate naval de Iquique, porque él fue un ejemplo para muchos chilenos que no sentían como propia esta guerra que había en el norte. Estoy hablando de la guerra del Pacífico. Y muchos de ellos fueron a reclutarse. Mucha gente fue a reclutarse producto de que llegaron a Valparaíso y a Santiago y al resto del país las noticias de lo que había pasado en Iquique y de la gesta heroica de Pratt. Y cómo este pequeño buque, estos dos pequeños buques, pero especialmente la Esmeralda, se había convertido en un estandarte de la libertad al enfrentar a dos potentes buques enemigos en ese tiempo. Creo que hoy día el mensaje de lo que nos deja esto es exactamente el mismo. Mucha gente se está empoderando y están tomándose las redes sociales y haciendo su trabajo para impedir que esta izquierda ideológica se adueñe una vez más del país. con la bandera de lucha de la violencia, ya que el primordio del comunismo es la lucha. Y nosotros, que creemos en que el destino del ser humano está en las estrellas, creemos en la unión para poder llegar a eso. No en la lucha. Entonces, el mensaje que nos deja todo esto, por lo menos a mí personalmente, es que yo voy a trabajar por apoyar a José Antonio Kast. Mucha gente pregunta, bueno, pero qué es lo que podemos hacer. Yo creo que aquí ya he configurado una fuerza política que tiene la suficiente fuerza. Creo que somos una gran mayoría de personas. Y creo que es tiempo ya de hacer un esfuerzo. Y yo hago un llamado a la gente que sigue este canal, a los que quieran, porque tampoco se trata de imponer absolutamente nada. Este es simplemente mi punto de vista. Pero si quieren luchar, inscríbanse en la campaña, en el movimiento, digo, de José Antonio Kast. Ayer hice un video de la destrucción programada de Chile, donde hablamos del debacle moral que está sufriendo nuestra sociedad. Lo que pasó ayer es un claro ejemplo del debacle moral que está sufriendo nuestra sociedad. Y eso se combate con información, con conocimiento, con cero tolerancia, cero tolerancia a la venganza de la izquierda y cero tolerancia a este tipo de violencia. Así que creo que lo positivo de esto es que la izquierda una vez más ha mostrado su verdadera cara y ha demostrado, se ha sacado la máscara y ha mostrado cuáles son sus verdaderas intenciones, cómo manejan a la gente más joven, cómo se infiltran en las universidades, en los centros educacionales, en los colegios de profesores, etcétera, cómo hacen toda esa infiltración silenciosa para poder moldear y manipular a una juventud que está cada día más carente de una base valórica en sus propios hogares. La universidad es el universo. Por eso se llama universidad. Es tratar de llevar al ser humano y exponer al ser humano ante un universo de conocimientos. Pero cuando la universidad se priva a las personas del acceso a esa parte del universo de conocimiento, censurando, atacando cobardemente a otras personas y marginándolas de su visión, eso ya no es una universidad. La universidad se destruye a sí misma al negarse la universalidad. Y lo que vimos ayer es eso. Estos son los hijos, los hijos de la concertación. Estos son los hijos de Bachelet también, aunque ella no es completamente la responsable de esto, porque esto ya venía de mucho atrás. Pero estos son los frutos que vemos de ese árbol que dice defender la libertad de expresión, la moral, incluso se atribuye en términos que les quedan muy inflados moralmente. Así que yo, sin más, les hago un llamado para apoyar este nuevo movimiento que está formando José Antonio Kast. Y le deseo a él lo mejor, le deseo también que se cuide, que no salga tan desprotegido para la próxima. Y cuando nos necesite, ahí siempre vamos a estar. Así que amigos, sin más que decir, me despido y como siempre, denle me gusta, compartan y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.